Llegó el viernes, llama a su amiga al party y no se pierde Espera que se arregle, el atando fuma un cigarro verde No se desespera, ya solo la evito pa' que le vele la cartera Una leona fiera, con tremenda guillagera Ella no se va con cualquier popó, ella quiere ver si tiene fondo Ella no quiere un manete de cartón, quiere un hombre real, baila y un ping pong Ella quiere vacilar, hacerte la noche un viaje espacial Pero no te vayas a enamorar, que ella anda en otro plan Ella se siga al fin de semana, se va con sus amigas a la barra Se olvida de ellas en la entrada, en busca de Uwey que tenga lana Consigue lo que quiere, tiene su maña Todo parte de su gran hazaña Si la ves bailando, tu mente daña No te acerques a ella, que ella es Ella es una tramposa, con cuerpo de diosa, unas flores hermosas O más espina que aroma, dueña de la zona Las abejas no se acercan, saben que es una terca La única vez que preguntó si la quieren o no Fue cuando de su casa se encapó y su padre se enteró En la suya desde chica y nadie se lo quita Saben que hay que jugar hasta el final Que el juego no termina hasta que la arbitro pita Así que echa pa' atrás, que ella va por más Y si quieren guerrarte, seguro que no va a haber paz Todos saben de lo que ella es capaz Ella se sigue a la fin de semana Se va con sus amigas a la barra Se olvida de ella, se la trata En busca de Uwey que tenga lana Consigue lo que quiere, tiene su maña Todo parte de su gran hazaña Si la ves bailando, tu mente daña No te acerques a ella, que ella es Mala, no te acerques a ella, que ella es Mala, no te acerques a ella, que ella es Mala, 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 Mala Llegó el viernes, que al marino se pierde Bum 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 a un cigarro verde Que al marino se pierde Ella no quiere un marino en alto Bum 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 a un cigarro verde En la suya desde chica Cuando termina que ella era Ella se sigue a la fin de semana Se va con sus amigas a la barra Se le olvida de ella, se la trata En busca de un güey que tenga lana Consigue lo que quiere, tiene su maña Toda parte de su gran hazaña Si la ves bailando, tu mente daña No te acerques a ella, que ella es Mala, 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 Mala Que ella es, Mala, Mala No te acerques a ella, que ella es, Mala, Mala Mala, 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 Mala No te acerques a ella, que ella es, Mala Mala Mala, 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 Mala Gracias por ver el video.